¡Suscríbete! 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 ... de la caballería aliada que intenta contener a los amantes de la caballería de las dos barbánovas. Estos hombres son mujeres, me están viendo también en el país europeo, creo, que han hecho el punto de caso después de los años 90.02 para estar en el país de semana aquí con nosotros. Han dormido muchos de ellos, entiendan este campamento que pueden ver, sin importancia, el frío, la lluvia, hagan buenos alquileres. La situación por la historia y por pisar los auténticos terrenos que rojaron la historia tanto en nuestro país como en el resto de nuestros europeos, les lleva a soportar consagrado en cualquier tipo de condición. Les rogaría un fuerte aplauso para todos. Gracias. 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 Gracias.